Sobre la base de los valores culturales e históricos, la provincia nord-vietnamita de Ningbing planea construir una zona urbana patrimonial en la antigua capital imperial de Hualu como contribución a posicionamiento de su identidad y creación de una marca local. Luego de su fundación en 1992, Ningbing identificó sus ventajas para el desarrollo de los campos de turismo y los servicios, con vistas a convertirlos en áreas importantes en la estructura económica provincial. En 2014, tras el reconocimiento de la UNESCO del Complejo Paisajístico de Chang'an como patrimonio cultural y natural de la humanidad, la localidad trazó una planificación urbana hasta 2030 con visión hacia 2050 a fin de garantizar la armonía entre la conservación y el desarrollo del valor del área patrimonial central y sus enrededores. Ningbing con acento grave NH ha incluido el sitio patrimonial en su planificación general. Junto con las políticas del partido, la provincia define claramente que el desarrollo urbano debe estar asociado con la preservación y promoción del valor del patrimonio. En los últimos tiempos, Ningbing ha concentrado recursos en la construcción de obras culturales modernas imbuidas de la identidad de la antigua capitán milenaria de Hualu, el mejoramiento del sistema de infraestructura técnica urbana y el embellecimiento del paisaje. La provincia se ha fijado en el objetivo de funcionar la ciudad de Ningbing y el distrito de Hualu en un área urbana patrimonial para convertirla en un centro turístico nacional y regional. Desde mediados de 2014, cuando el Complejo Paisajístico de Chang'an fue reconocido como patrimonio cultural y natural mundial, ha aumentado la necesidad de desarrollar el turismo y la cultura. Esto ha acelerado el proceso de urbanización rural, acercando así las áreas urbanas y rurales de la antigua capitán imperial de Hualu al modelo de área urbana patrimonial. Encontrar la mejor manera de crear casas u obras arquitectónicas en armonía con la naturaleza, para promover un Ningbei con acento grave NH hermoso, majestuoso y sagrado, es una tarea importante para la provincia. Construir una zona urbana patrimonial con el espacio cultural e histórico del antiguo capitán imperial de Hualu ayudará a crear una fuerza impulsora para Ningbing en busca de atraer aún más a turistas nacionales e internacionales, así como elevar su posición en el proceso de integración internacional y desarrollo sostenible.